El ex ministro Agustín Matilla tiene en el extranjero. Asimismo, negó alguna relación con el comando paramilitar Rodrigo Franco. Casi tres horas duró el interrogatorio por la comisión Herrera al líder aprista Alan García Pérez, a donde acudió en calidad de testigo para esclarecer sus vínculos con el ex ministro y hombre de confianza Agustín Matilla, en lo que respecta a las cuentas que éste tenía en los bancos de Estados Unidos y a su presunta relación con el comando paramilitar Rodrigo Franco. A su salida, García Pérez sostuvo haber dejado en claro que el partido aprista y su persona no tiene relación alguna con los recursos que se le atribuye al ex ministro. Ausente nueve años del Perú no he tenido ningún conocimiento y que por el contrario deseamos cuanto antes un esclarecimiento fiscal o judicial del destino exacto de cada uno de los envíos de dinero que pueda haberse hecho desde esas cuentas, lo que demostrará fehacientemente que no hay ninguna conexión con el partido ni con ninguna persona del partido aprista. Yo estoy convencido que si se trata de eso con seriedad y con insistencia no hay ningún envío hecho desde las cuentas en los Estados Unidos que no tenga claramente un destino y el nombre del destinatario de los recursos que llegaron al país fueran a donde fueran. De manera que el más interesado en que se haga esa indagación y esa pesquisa es el partido aprista peruano para deslindar completamente cualquier sospecho o responsabilidad. Sobre la existencia del grupo Rodrigo Franco, el exmandatario aseguró que solo son rumores y fantasías por lo que demandó también una investigación exhaustiva con el fin de aclarar las acusaciones. En nuestro concepto jamás existió el llamado grupo Rodrigo Franco ni fue obra ni creación del gobierno aprista sino que se intentó a través del asesinato de un abogado orientar una leyenda negra contra el gobierno que entonces presidía. La víspera del interrogatorio, el congresista Heriberto Benítez solicitará al presidente de la Comisión Investigadora del Congreso, Ernesto Herrera una confrontación entre García y Mantilla porque existen muchas contradicciones entre sus manifestaciones. Gracias.